Hola amigos de Zamora Televisión, les habla Jimmar Martínez. Nos hemos trasladado a la calle principal de las Mercedes en Villa de Cura. La comunidad clama para que les resuelvan el problema del vertedero de aguas negras que hay en toda la calle con una de las alcantarillas que está dañada. Como pueden observar, la comunidad hace un llamado puesto que está muy cerca de las instituciones educativas que están próximas a iniciar clases y también porque es un daño a la salud pública el que estas aguas negras estén pues vertidas en la calle, en la vía pública, en la vía principal de las Mercedes. Vamos a pedirle a nuestro compañero que se acerque para que vea con la cámara cómo está el agua negra pues sin solucionarse desde hace alrededor de casi dos meses y como podemos también observar, esta alcantarilla está muy cerca de las entradas de las instituciones. Igualmente hagamos un paneo hacia el resto de la entrada principal donde se puede ver el agua negra pues corriendo a lo largo de toda la avenida principal y el llamado de la comunidad de las Mercedes es que Hidrocentro, la alcaldía puedan pues darle respuesta a esta situación puesto que hace atentado a la salud pública de la comunidad. Este ha sido el reportaje por el día de hoy, esperemos ver resultados para esta comunidad próximamente.